Pues nada, aquí estamos todos, los más sociales de todos, en favor a la ayuda a la ELA para que se investigue mucho. Y desde aquí retamos todos al Club Noruego para que esto siga adelante y se recaude muchísimo dinero. Uno, dos, tres y tres. ¡Yujú! ¡Muy bien! ¡Yujú! 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 ¡Yujú!